Es un barranqueño, es la ilusión de que cumplamos nuestros sueños. Jonathan Vázquez, el mejor alcalde. Hasta los más chicos tienen claro que Barranca Bermeja merece escribir con Jonathan Vázquez un nuevo capítulo. Con esa energía nos recibieron las comunidades de Campo 16, Campo 38 y los laureles en el corregimiento, el centro. Que es de Barranca Bermeja, porque vive aquí, porque su familia vive aquí, porque tienen sus empresas aquí. Y sabe realmente qué es lo que pasa con la problemática de Barranca Bermeja. El que viene de afuera no, el que viene de afuera cuatro años es simplemente a mirar. Pero él realmente sabe las necesidades de nosotros, nuestro pueblo. Nosotros los jóvenes y muchas personas de la tercera edad también creen en Jonathan. El corregimiento del centro cree en Jonathan y le apostamos a que va a ser el cambio para nuestra ciudad. Este 29 de octubre nos den la posibilidad de escribir un nuevo capítulo con Jonathan Vázquez como alcalde. En este recorrido la comunidad presente pudo conocer en detalle las propuestas que Jonathan Vázquez tiene para ellos en temas como seguridad. El mejoramiento del servicio de agua, vital e importante para los habitantes de este corregimiento. La puesta en educación, que se incluye el mejoramiento de la institución educativa Blanca Durán de Padilla. Y el por qué Barranca Bermeja será la capital solar de Colombia. Yo tengo un agradecimiento especial con este corregimiento. No sé si ustedes se acuerdan, por allá en el 2015 fue la primera campaña que yo hice. Estaba joven y miren, lo más bonito de todo es que acá en el corregimiento del centro yo fui el candidato más votado en esa fecha. Entonces, mientras en otras partes se burlaban, aquí en el corregimiento del centro creyeron en mí. Barranca Bermeja es con todos y este 29 de octubre escribiremos un nuevo capítulo en La Bella Hija del Sol.